Bueno, acá estamos con una Kangoo Tenía un problema de fuga, se cargaba y duraba 3 días Vino con este problema al taller Revisando encontramos que por la válvula de expansión Por acá estaba perdiendo Voy a sacar este pegamento que viene acá Lo que vamos a hacer ahora es Fíjense acá los sellos que tiene Cuatro sellitos Vamos a cambiar los cuatro sellos Vamos a poner la válvula de expansión nuevamente Vamos a cargar y lo vamos a ver con el detector de fuga Si yo la perdí o no Ideal en estos casos, ya que tengo la válvula de expansión afuera Sería cambiarla Pero bueno, no daba el presupuesto al cliente Es recomendable Ya que están acá la pueden cambiar Fíjense cómo es la válvula Esto es lo que va regulando lo que es el caudal Para mayor información se pueden comunicar a nuestra web www.electronicamartin.com.ar O también a los teléfonos Ahí van a encontrar información Sobre lo que son el servicio de reparación O lo que es el tema de las capacitaciones Esto sería La reparación de una fuga La reparación de una fuga De una cangu Viejita 2000-2001 Espero que el video les sea útil Fíjense siempre de limpiar esta zona que está acá Para que el sello Se quede bien hermético y no pierda Y cuando coloquen el sello Fíjense que el sello calce bien Espero que les haya sido útil Gracias por ver el video